o para abajo no sé si te lo ha visto yo lo he visto si usted me ha ido hoy mismo allá yo tienen su patrón para arriba arriba para arriba para abajo proyectos radamez gonzález presenta para arriba o para abajo vamos a empezar a ver con luis abinader arriba leonel fernández para abajo abel martínez no sé para abajo para el sótano jose moya es para arriba de nosotros francisco capuzano arriba radamez gonzález su compadre para arriba mi compadre cuatro veces rafael garcía arriba leandro mieses para arriba jose andújar ese está en el intermedio eso es para abajo eso es para abajo no 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 es para arriba es para arriba para arriba para arriba ignacio aracena para arriba diputado luis sánchez para arriba queda uno aquí abajo ahí quien lo dice guido gómez mazara para arriba ese es su jefe jajaja 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 no me voy a preguntar por leivis tampoco ustedes nada más menciono jajaja para arriba levi bautista para arriba jajaja la doctora lora para arriba fran soto fran soto no no se va a manejar mucho benito domínguez para abajo Francisco luciano jose manuel mesa para abajo también agradecer el precandidato el no maltrata a sus compañeros son míos tiene un excelente manejo eso demuestra que es un dirigente de larga data hermano lo que usted le quiere decir a la población ahí los micrófonos son suyos para que usted se despida ahí y impulse su precandidatura que para mí ya usted es regidor para mí amén gracias miren yo aprovecho estos micrófonos y este programa como dije ahorita número uno en el municipio aunque tengo un amigo mío que tiene uno también escuchar pero hay que hay que hay que ser sincero aprovecho esta oportunidad para invitar el próximo día 20 vamos a tener un encuentro de dirigente con la candidatura de secundino valdezpérez beneo donde será eso será el sábado 20 19 a las 4 de la tarde en el multiuso residencial santo domingo estaremos ahí convocando todos los dirigentes que están con nosotros a un gran encuentro ya que se avecina la convención el día primero de octubre y que tendrán derecho a votar todos los que están inscritos en el padrón del partido revolucionario que bueno de manera que por eso la publicidad los diputados están bien que se que tengan mucha publicidad porque ellos son por encuesta nosotros los regidores que vamos a la convención el presidente los regidores los alcaldes los alcaldes los alcaldes en algunas demarcaciones ese día usted va a buscar la cara si mismo secundino valdemeneo y va a rayar la cara mía de manera que nosotros le invitamos el próximo 19 sábado 19 a las 4 de la tarde en el multiuso residencial santo domingo ese gran encuentro bueno con nuestro para cerrar lo saben señores vamos a reiterar esto a la zona u a la zona b exacto que son a la zona u a uno a uno a una zona a por favor vayan a darle el apoyo a este candidato a regidor que es un hombre luchador y que creo que merece no esa posición pero que debe ser el primer paso que el de ahí mayor va a cerrar va a cerrar yo creo que los dirigentes tuyos son como muchos tu crees que una candidatura a regidor de para tanta gente eh vamos a cerrar no hay empleo no hay empleo